Bienvenidos a este subprograma Comienza el Día, estamos contentos, estamos felices, agradecidos de un nuevo día que Dios nos da. De gracias, porque ciertamente este es el día que ha hecho el Señor. Hoy tenemos cápsulas de salud a través del doctor Luis Paz, tanto salud espiritual como salud física. También en un testimonio impactante, a Felo Serrano, pastor, y como invitado especial nos vamos un poquito hacia el deporte. Pero qué testimonio tan bello, al gran pelotero de grandes ligas, Carlos Baerga, con nosotros en Comienza el Día. Dicen que con Dios al frente mi día será el mejor. Comienza el Día en bendición. Vivimos en un tiempo donde tenemos que aprender a resistir la presión de grupo. No siempre todo lo que te quieren impulsar a hacer va a ser beneficioso para tu vida. Por eso la palabra de hoy se encuentra en Santiago, capítulo 1, verso 12. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Esto es el apóstol Santiago indicando la importancia de resistir la prueba y la tentación. Yo hoy te quiero compartir brevemente la importancia de tú mantener tus posturas, mantener tus valores, mantenerte firme, porque van a venir presiones externas para que tú seas parte de la corriente de la gente. Pero no todo lo que la gente hace es bueno y beneficioso para ti. Recuerda que tú eres como individuo, tienes la potestad de seleccionar, de elegir aquello que sea de mayor provecho para ti. Todo el mundo, la Biblia dice que no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aún cuando me voy a alimentar hay muchas cosas que me pueden caer bien y otras que aunque me gustan, quizás son nocivas a mi salud. Que ahí hay una elección, tenemos que ser sabios al decidir porque va a afectar mi salud en ese sentido. Por otra parte, hay personas que se asocian contigo o que quieren tener cierta asociación que no te va a convenir porque tienen una agenda, agendas, costumbres, quizás vicios que no te van a favorecer. Aprende tú a establecer pautas, a tener ese carácter, esos principios que no sean negociados por cualquier ofrecimiento, oferta. Durante el día de hoy vamos a escuchar precisamente a un invitado muy especial que todo Puerto Rico quiere y muchas personas que lo conocen también de fama internacional que en un momento dado de su vida permitió precisamente que la presión del grupo, que el glamuy, que el dinero, que pues tantas cosas que llenan el ojo pero no llenan el alma, que pareciera que van a satisfacer su vida pero a la larga no lo hacen. Ciertamente este invitado que hoy tenemos para entrevistar nos va a dar a nosotros una reafirmación de lo que es bienaventurado el que soporta, o sea el que resiste, el que no permite que nada ni nadie le estorbe dentro de las determinaciones que tengan. Conozco muchos jóvenes que se graduaron de la escuela superior y entraron en la universidad con unas aspiraciones y unos anhelos de servir, de ser quizás médico, abogado o alguna profesión que sabía que iba a poder de alguna manera apoyar y aportar para un bienestar social. Luego por presiones y por amistades que influyeron negativamente en su vida no lograron alcanzar su sueño. Es importante que los sueños que tú te propongas tú puedas alcanzarlos no importando lo que se levante, no importando lo que pase, no importando lo que se atraviese, supera todo eso. Dios te da la capacidad, la habilidad, la fuerza que tú necesitas para superarlo. El apóstol Pablo dijo que he peleado la buena batalla de la fe porque aunque no lo podamos ver ampliamente pero todos los días tenemos una batalla que enfrentar, hay una situación que superar y Dios te creó con esa capacidad de poder superar todas esas luchas y todas esas batallas. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, bienaventurado el varón que soporta, tú que estás siendo tentado quizás de abandonar tu esposa y tus hijos, ¿para qué? Si en profundidad tú los amas, ¿para qué? Si son tus hijos, es tu familia, cuidado. No sea que la presión en el trabajo, en la escuela, te hagan tomar decisiones que verdaderamente tú no quieras. Hoy día enseñamos a nuestros niños, aún en las escuelas no permitas que nadie haga contigo algo que tú te sientas mal, ni te obligas a hacerlo, pero como adulto casi nunca esa enseñanza como que la ponemos en práctica. No permitas que nadie te arrastre a hacer algo y a tener una conducta que verdaderamente tú no apoyas ni avalas. Así que aprenda a soportar la tentación porque después de haber resistido vas a tener un premio, vas a tener una satisfacción y te vas a sentir contento contigo mismo. Esta es nuestra palabra hoy, muy importante y espero que te sea de gran bendición. Continuamos. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles, invitados, fotos y muchas sorpresas más. Dale like y comienza el día bendecido. La iglesia trabajando por tu comunidad. Durante el año, con ayuda de los hermanos de la iglesia que siembran su tiempo libre para ayudar a familias que necesitan de una mano amiga. La iglesia se da la tarea de ayudar a la construcción y mejoras a residencias, baños, arreglos de techos y mejoramiento de áreas de recreación y deportes para niños. La iglesia haciendo la iglesia haciendo la diferencia. El Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua y sus pastores, Juanda Rolón y Pablo Ortega, te invitan. Culto de Adoración y Domingos a las 10 y 30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Toa Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Gracias, doctor Luis Paz, por ser parte de nosotros. Así es que, adelante. Gracias, pastora, por el privilegio de permitirnos estar en este lugar, en esta su casa. Y queremos que ustedes, amigos que nos están viendo, sean parte de toda esta programación que tenemos comenzando el día. Sabiendo que el Señor nos ha puesto en este lugar para poderte traer un tiempo de bendición. Y quiero invitarte hoy a que comiences a preparar tu día, comenzando a tener tu vida saludable. Y para eso es esta sección donde vamos a dar algunas notas médicas para que tú puedas saber qué es lo que está pasando con tu salud y mantenerte totalmente saludable. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es la diabetes. Y así en estos minutos tú puedas mantenerte al tanto de todo lo que es tus problemas de la salud. Sabemos que la diabetes es un problema que vemos en Puerto Rico, grandemente, cada vez más en nuestra oficina médica. Vemos pacientes que vienen con problemas de diabetes, pero que desconocen cuál es el tratamiento que deben de llevar a cabo, cómo poder diagnosticar la diabetes, qué cosas poder hacer para evitar las complicaciones de la diabetes. Pero lo número uno que tenemos que tener en cuenta es que la diabetes se ha convertido en una pandemia mundial, donde cada vez son millones de personas que son diagnosticadas con este problema. Siendo no solamente el problema algo de azúcares nada más, sino los problemas vasculares que ella realiza y puede causar en el individuo. Es un problema que puede ser heredado por la resistencia a la insulina que existe en este tipo de pacientes, donde no solamente es que las azúcares estén altas, sino que comienza su sistema endocrinológico, su sistema cardiológico, su sistema circulatorio a ser afectado. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el que un paciente pueda desarrollar diabetes? Lo número uno que usted tiene que tener en cuenta es que debe tener su cita rutinaria con su médico. Ciertamente los pacientes que desarrollan diabetes, su historial familiar es muy alto. Ciertamente padecen sus padres, su madre, sus tíos, pueden padecer de este problema de diabetes. Si usted está dentro de este cuadro, donde su familia padezca de diabetes, saque cita con su médico primario, pregúntele sobre el tema de la diabetes. Vamos a comenzar a hacer sus azúcares en ayunas. Un azúcar en ayunas normal debe estar en menos de 100 el azúcar. Si ya usted está teniendo entre 100 y 110 de azúcar, se considera ya un problema de prediabetes y un problema que ya debe de comenzar a recibir atención. Si usted está entre los 126 en adelante, ya usted ha desarrollado diabetes y hay que comenzar a recibir tratamiento. También existe lo que la prueba que se llama la hemoglobina glicosilada, una prueba que nos dice cuál es su control del azúcar en tres meses hacia atrás. Es muy sencillo poder hacerla en un laboratorio, le sacan su muestra de sangre y así sabemos cómo está su control del azúcar. No deje de atenderse con su médico primario. Si usted tiene familiares con diabetes, vaya a su médico lo antes posible. Estamos allí para poder servirle y saber que dentro de todo este problema, lo más importante es que usted busque cuidado de la salud. ¿Qué nosotros tenemos para ofrecerle? Tenemos lo que son las dietas, lo que son el ejercicio y lo que son los medicamentos hipoglicemiantes, entre ellos lo que es la insulina. No permita que usted padezca ninguna condición, ninguna complicación de la diabetes. Saque cita y sepa, Cristo Jesús lo ama de gran manera y desea que usted se mantenga saludable. Dios le bendiga. Síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Salvador, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Yo te busco, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Te anhelo, te necesito. Te anhelo, te necesito. Te anhelo, te amo más que a mi ser. Cuántos lo anhelas. Cuántos lo anhelas. Cuántos lo anhelas. Ayúdenme a cantarlo. Cuántos lo anhelas. 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 Te busco, yo te busco, recibe mi adoración, te anhelo, te necesito. Te amo más a mi ser, te anhelo, te necesito. Te amo más a mi ser, más a mi ser. Te amo 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 más. Te amo más a mi ser. Te amo más a mi ser. Te amo más. Te amo más. Te amo más a mi ser. 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 de su equipo y yo digo que nosotros mismos somos los que trunchamos nuestras carreras nosotros tenemos que saber que es la misericordia de Dios la que nos sostiene el favor y gracias y de verdad que si no hubiera sido una llamada que hizo mi esposa a donde usted y a Pablo que ustedes llegaron a Kansas City de verdad que le doy las gracias porque quizás yo no estuviera hoy hablando aquí al frente de ustedes ay que lindo que noticia del 22 de junio 22 de junio wow que emoción así que toda esa gente de Cleveland que todavía te recuerdan y te quieren porque Carlos Bailega en Cleveland digo en Puerto Rico y donde quiera pero en Cleveland que estuviste con esos indios tantos años cuantos años especificamente estuve 7 años con ellos y fue con ellos que hiciste estos récords todos esos récords y contra un equipo tan fuerte como son los yankees contra los yankees que aquí hay muchos fanáticos aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico es yankee y algunos ven pero no tanto más bien yankee bueno Carlos después que tú le das el paso y Dios verdad le permite al señor comenzar a poner en orden la vida de un hombre de éxito crees que el éxito la fama y el dinero pueden corromper a alguien si no completamente si yo no puedo no puedo mentir y es así cuando tú tienes mucho dinero en tu mano tú quieres probar los placeres del mundo y tú quieres pues probar y te sientes dueño como no me crees que tú te lo tienes que dar todo puedes tomar las decisiones que tú quieras y yo tenía una familia yo nací con unos principios que me dieron mis padres que fue el mejor regalo que me dieron y esos principios pues yo los separé de un lado aunque seguía yendo a la iglesia porque me casé con una hija de pastor menos mal entiende que gracias a Dios que esas oraciones esa cobertura que tenía de mi familia pues fue importante para yo estar de pie en el día de hoy y poder hablarle a mucha gente de lo que está ocurriendo cuando yo voy ahora a hablarle a las escuelas cuando voy a dar mis clínicas de béisbol y cuando voy a hablarle a jóvenes a universidades no me da como digo vergüenza de hablarlo de que yo mismo fui el que tronché mi carrera pero gracias a la misericordia de Dios estoy de pie porque si yo estoy yo tengo una responsabilidad ahora en Puerto Rico de poder decirle a estos muchachos lo que ellos se van a enfrentar el mundo que ellos tienen en adelante es un mundo que tienen que tener mucho cuidado en cada decisión que van a tomar y es por eso que yo no me avergüenzo digo lo que me ocurrió en mi vida tronché de que quizá no puede entrar al salón de la fama donde yo quería entrar que era el grande completamente pero gracias a la misericordia de Dios soy un hombre tengo mi familia estoy de pies otra vez y estoy llevando una palabra para motivar a mucha gente y estás en el mejor salón de la fama que quizá no es el de los hombres pero tu nombre está escrito donde tiene que estar escrito y eso es bien importante Carlos Baerga un gran pelotero un hombre que alcanzó todos los récords que se propuso alcanzar en un momento dado no pudo manejar sabiamente con sabiduría como mucha gente le ha pasado la parte emocional la parte social no tuvo una elección correcta quizá de asociación con las personas que se movió pensando que era dueño de todo pero la Biblia dice de que le vale al hombre tener el mundo ganar el mundo y perder su alma y perderse la bendición de ser feliz y tener paz hoy día tu testimonio ayuda a esos jóvenes que aspiran la parte que tú tuviste que es tuya todavía porque era tuya pero que hoy tú no cambias tu posición actual con la que tuviste pregunto yo no, no, no la cambio y no me avergüenzo del evangelio y es por eso que abro mi boca en todo lugar que vaya y donde piso trato de hacer luz en medio de las tinieblas porque es importante estamos viviendo unos tiempos bien difíciles cuando le hablo a los padres le digo a ellos tú eres el ídolo de tu hijo no soy yo yo estoy aquí hoy yo no voy a estar mañana lo que tú le enseñas a tu hijo es lo que ellos van a hacer en el mañana los valores que tú le enseñes es lo que ellos van a hacer en el mañana si tú le dices que ellos tomen la decisión que ellos quieran es lo que ellos van a hacer y mucha gente se ha cansado porque han visto que sus hijos no quieren hacer nada y le han dejado hacer lo que ellos quieran no, no, no tú tienes que tomar control de tu familia mucha gente le quiere echar la culpa a la policía al gobierno y a todo lo que está ocurriendo ahora mismo sabes que cuando tú eres un padre del hogar tú tomaste la decisión de tener ese hijo tú tienes que tomar control de tu familia eso es o sea que somos responsables de lo que de lo que va a pasar con nuestra familia eso es así eso es así eso fue lo que yo decidí pastora yo quizás me hubiera conseguido otra mujer o quizás me hubiera divorciado y quizás tuvieran otra vida antes de que quizás me hubieran retirado de la grande liga pero es que son los principios que me enseñó mi padre y mi madre son los que me mantienen de pie todos los días y me enseñaron que el temor al señor ¿entiendes? y esa palabra que ellos llevaron a mi vida pues fue bien importante y le doy gracias a mi mamá aunque no está aquí ahora mismo con nosotros murió pero gracias a mi papá que todavía se mantiene en pie de guerra todos los domingos todos los martes y todos los días se levanta a las 5 de la mañana a orar para darle gracias a Dios que lindo estamos con Carlos Baerga agradecida de que haya tenido este tiempo con nosotros Carlos unas últimas palabras para ese joven que está ahí brevemente tiene un minutito ahí para compartir con ellos mire yo te quiero leer algo porque lo estaba cuando venía por aquí siempre me gusta prepararme tus ojos verán las promesas de Dios cumplidas eso es una palabra que usó David David en el Salmo 27 13-14 dijo hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová y esto es para ti en Puerto Rico en el día de hoy en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuértese y aliéntese tu corazón esfuérzate esfuérzate quiere decir que no puedes no puedes dormir no puedes caer en depresión tienes que mantenerte de pie y aliéntese tu corazón porque sabes que porque verás la gloria de Dios en tu vida en el mundo que vivió estamos llenos van a llegar los fracasos van a llevar la gente que quizás te van a fallar pero solamente agárrate de la mano del Señor y yo sé que Él va a bendecir tu vida y vas a ver va a venir el de repente de Dios y te va a sorprender con una victoria grande agárrate de Dios en el día de hoy y verás la victoria amén tenemos a Carlitos Baega con nosotros agradecemos que le haya estado aquí y agradecemos a usted que esté en sintonía todavía queda más de comienza el día entérate y conoce de nuestro ministerio en vimeo.com slash la senda antigua conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón búscanos en facebook.com slash apóstol Wanda Rolón véanos en youtube.com slash Wanda Rolón y también en vimeo.com slash la senda antigua www.alaba.org www.alaba.org que yo no pido que yo no soy nadie como tu patrón me va a decirme eso pero que yo me ha dicho que yo soy alguien no quiero escucharte no quiero no quiero basta ya basta ya basta ya basta busca ayuda la iglesia la senda antigua del barrio piña de toalta está aquí para ayudarte mi casa es tu casa comunícale con nosotros al 730 5880 y recibe la ayuda y el aliento que tú necesitas para que salgas de ese maltrato hay esperanza para ti busca la ayuda compartiendo testimonios y palabras de edificación tenemos al pastor Pelo Serrano bueno pues apóstol Wanda muchas gracias por tenerme aquí en esta mañana en este tu programa comienza el día que está maravilloso verdaderamente estamos contentos de estar aquí en esta mañana y bueno pues este mi vida ay guandita mi vida mi testimonio wow si comienzo no voy a terminar pero voy a tratar de hacer bastante rapidito mira en mi vida antes de llegar a los pies de Cristo fue una vida completamente de un joven que estuvo en la calle fui parte de lo que fue la orquesta de Grupo Manía por muchos años fundador de Grupo Manía y antes de Grupo Manía estuve desde los 12 años de edad en la calle tocando merengueando haciendo todo lo que un joven músico podía hacer en aquellos tiempos le doy gracias a Dios que nunca caí en una adicción a las drogas o adicción al alcoholismo pero si experimenté lo que fue un joven en la calle a temprana edad sin Cristo con unos padres que oraban por mi pero no entendía mucho lo que ellos estaban haciendo por mi si sé que esas oraciones llegaron porque en ocasiones al borde de la muerte al borde de estar tal vez preso o en alguna otra situación yo sé que algo sobrenatural me estaba guardando y ahora puedo entender que fueron aquellas oraciones que papi y mami por muchos años por 19 años estuvieron haciendo por mi y por mi hermano Edwin luego de haber encontrado todo lo que un joven quisiera tener fama dinero carro fortuna me encontraba que nuestro corazón estaba completamente vacío no había nada que pudiera llenar nuestros corazones teníamos premios nos ganamos premios nos ganamos mucho reconocimiento a nivel de lo que fue la farándula pero teníamos algo en nuestro corazón especialmente yo pues tenía un vacío en mi corazón que no entendía con qué lo podía llenar y no fue no fue hasta el momento que yo pude abrir mi corazón al Señor y ese vacío fue llenado por el poder del Espíritu Santo así que luego que yo le di la entrada al Espíritu Santo a mi vida fue como fue como algo arrollador fue algo que impactó a mi esposa a la que hoy en día es la pastora Yari luego de 14 años de haberle entregado nuestro corazón al Señor hacen ya tres años Dios nos ha transformado Dios ha transformado nuestra vida y gracias le doy a Dios por aquellas oraciones que mami hizo y mi papá hizo luego que le abrí en mi corazón al Señor todo cambió cambió en mi lenguaje cambió mi forma de vestir cambió todo cambió mi forma de pensar mi forma de yo ver la vida la vida si tiene un sentido la vida en Cristo si tiene si tiene futuro la gente hoy en día dicen yo prefiero vivir la vida loca pues no hay una solución hay una respuesta para todos tus problemas hay una salida para cada situación que tú puedas tener y esa salida se llama Cristo yo no lo entendía en aquellos años pero ahora te lo puedo te lo puedo decir si hay una salida servirle al Señor es lo más lindo lo más hermoso que ha podido haber sucedido en nuestra familia y bueno luego de 14 años atrás que te puedo decir Puerto Rico que te puedo decir en este en este en este momento que servirle al Señor es un privilegio servirle servirle al Señor es lo más grande que ha pasado por nuestra por nuestra vida me ha regalado una esposa me ha dado unos hermosos hijos y yo creo que si hay solución para tu problema si creo que hay solución para tu casa para tus hijos y para tu familia y la solución se llama Cristo Jesús de mi pasado ya el pasado ya quedó atrás te puedo hablar de lo que Dios está haciendo nos ha entregado una iglesia hermosa fruto de la vid de San Juan vamos a cumplir cuatro años pastoreando y ha sido una hermosura poder duplicarnos y poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido así que te esperamos en cualquier momento allí en fruto de la vid de San Juan para gozarnos para disfrutarnos en el amor del Señor y Puerto Rico levántate porque hay solución para Puerto Rico y esa solución se llama Cristo Jesús así que apóstol Wanda gracias por haberme invitado en este tu programa comienza el día te lo dije fue caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer seguí sus pasos como un barco de papel fui maufragando sin siquiera entender su amor su amor en mí te aparte y con mis fuerzas yo luché a la distancia se hundía en mi querer ayer te vi y hoy no sé si estás aquí que necio fui que poco entendí tu amor tu amor tu amor en mí es tu amor el que sigue hoy aquí sin darme cuenta fui yo que me escondí te alejé y con ello entendí que tu amor no se ha ido sigue allí voy caminando paso a paso seguiré cuando me canse a tus brazos llegaré me confundo sé que solo moriré por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor tu amor a mí es tu amor el que sigue hoy aquí sin darme cuenta fui yo quien escondí me alejé y con ello entendí que tu amor tu sigue y tú sigue allí es tu amor quien me levanta quien me atrapa y no me suelta quien me alivia y me libera es que tu amor no traigo nena no señala ni olvida que por mí entregó su vida que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa me encontró con su sonrisa me abrazó con sus caricias es que tu amor me mudece y me agita es mi lámpara encendida es mi fuego y no ceniza tu amor no tiene prisa 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 me decían a la casa de Jehová iremos, pero la tecnología está tan adelantada que hoy nos permite desde la casa del Señor compartir contigo la palabra de Dios. Adelante. Dios no cambia, aquella mujer, los hombres querían apedrearla, Jesús le dijo, comenzó a escribir en la tierra, muchos dicen que escribía precisamente los pecados, los dejaba en evidencia de que ninguno de ellos tenía la moral para apedrearla. Entonces, Él lo dijo, el que esté libre de pecados, tira la primera piedra, se fueron todos, porque era el asunto de agarrarla a ella. El Señor no vino a agajar a unos y a soltar a otros, el Señor vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido y entre eso estaba yo. Había alguien más aquí que estaba perdido y necesitó del sacrificio de Cristo, claro que sí. El decir que todos somos de Dios y que todos somos hijos de Dios y que todo esto y todo aquello está invalidando lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y para recibir a Cristo, para recibir el perdón y estar en la inclusividad y ser inclusivos hay que pasar por la sangre de Cristo y todo el que viene a Cristo sufre una transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas y eso no se consigue con ningún médico, eso lo hace Cristo nada más. Entonces, Jesús le dijo a aquella mujer, bueno, se fueron los que te querían y te acusaban, ya ellos no están, pero estoy yo aquí y si hay alguien que puede tirar piedras soy yo. Te voy a decir algo, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo le quedó el ojo? Dios es santo, santo, santo. Dios es lento para la ira, grande misericordia. Hay que dar gracias al Señor que este es el tiempo de la gracia, donde la gente puede llegar al Señor y alcanzar el oportuno socorro. Dios no quiere que nadie se pierda, nadie. No importa el pecado que practique, sino que todos procedan a un arrepentimiento porque Dios es tan bueno y tan amoroso y tan grande que dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomándole en cuenta su pecado. Envía a Jesús para sustituirte a ti, para sustituirme a mí y a través de Jesús todos podamos alcanzar la salvación. Pero ¿quiénes son todos? Todos los que le creen, a todos los que le recibieron les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Den un aplauso al Señor. Dios es inmutable en su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Piensen esto. Cristo murió por nosotros mientras éramos pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios es amor. Es el amor más grande que hombre alguno pueda conocer. Él es inmutable en su amor. Dios dio a su Hijo por nosotros, pero resucitó al tercer día. En segundo lugar, no solo ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado la naturaleza de Dios, sino que no ha cambiado la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, su palabra no ha cambiado. En los primeros años, cuando nosotros nos convertimos, teníamos un apetito por la palabra y debemos volver a ese apetito por la palabra. Debemos volver a esas primeras obras, a ese primer amor. Donde quiera que nosotros íbamos, nos dirigíamos, solo hablábamos la palabra. Hoy en día, quizás hemos puesto eso en un plano un poquito menos importante, pero llegó el tiempo de retomar la autoridad de la palabra en nuestra boca. De hecho, los antiguos nos enseñaron y Dios les indicó, tengan la palabra de Dios delante de ustedes. Se la ponían en la frente, en las paredes, donde quiera. ¿Por qué? Porque el sello de la palabra de Dios es el sello de que Dios verdaderamente te ha hablado. Y cuando se refiere a la palabra, hermano, nada está por encima de la palabra. En la palabra sí aplica todo. La palabra es la cláusula de supremacía. Está buenísimo eso. Por encima de esa palabra no hay... Es tan buena la palabra que por esa palabra se han hecho las constituciones prácticamente del mundo entero. Pero como ahora hay unos cambios, pues quieren cambiar eso. Pero el cielo, oye eso, cielo que fue hecho por la palabra. Tierra que fue hecho por la palabra. Pasará, pero su palabra es la supremacía. ¡Ay, aleluya! No pasará. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Esta palabra de la autoridad no está basada en lo que alguien piensa. No está basada en criterios o en estudios recientes donde la gente quiere insistir en probar cosas que, aunque parecieran verdad. Ahora, hermano, hay verdades que dice la gente que son relativas, pero hay solo una verdad que permanece. Y es la verdad de Cristo. Él no dijo, yo parezco una verdad. Él dijo, yo soy... Lo dijo, no dijo, hay algunos caminos. No, no. Es que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Sigue por ahí, porque ese es el que a ti te gusta, ¿verdad? El del placer, el del deleite, de la cosa. Pues sigue por ahí, no hay problema. Cuando llegues al final del camino, si no te has arrepentido, veremos quién se gille más y quién disfruta más. Uno no le puede dar rienda suelta a todo lo que uno siente. No vio lo de la piedra. No vio de la intolerancia del... ¿Cómo se llama eso? De la lactosa. Y los que son diabéticos, como les gusta el dulce, Se mueren por la boca. Todo lo que le dicen que no haga, como que la gente eso como que le atrae, como que la activa. Mire, el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por eso es que esta palabra es tan importante que nosotros la vivamos, la creamos y entendamos que la ley de Jehová es perfecta. Y cuando uno es conocedor, el problema es que la gente no lee la Biblia, pero como dicen las leyes terrenales... Ay, yo estoy muy legal últimamente. El que usted no conozca las leyes, no lo exime de cumplirlas. En otras palabras, más vale que te empapes de lo que dice la ley de Jehová. ¿Tú sabes por qué? La Biblia dice, atiende a mis razones, alégrate tú y gloríate en conocerme a mí, dice el Señor. Porque cuando tú conoces la palabra del Señor, vas a decirle al Señor, Pon guarda en mi boca para que yo no hable lo que no tenga que hablar, para que yo no meta el pie donde no tenga que meterlo, para que yo no haga nada de lo que a ti no te agrada. Señor, aún mi carne pueda desearte, aún mi carne pueda desearte y yo pueda someter esta carne a la obediencia de Cristo, mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque si usted se deja llevar por los deseos de la carne, es muerte. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, no cualquier camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre. Diga conmigo así, haga así. Ponchame esa gente diciendo así, porque van a decir que soy yo nada más. Vamos todos o miren a ver, ponchalos, ponchalos, ponchalos. Cámaras activadas aquí, vamos. Ahora usted va a decir conmigo, nadie. Nadie, ponchalos bien, ponchalos bien, que trata los ninos. Nadie va al Padre, si no es a través de Jesús, porque Él es el camino. Él es la verdad, ahora hacia arriba, hacia arriba. Él es la verdad y Él es la vida. ¡Eso es! Dios está aquí, hermano. En tercer lugar, como dijimos, Dios no ha cambiado su naturaleza. Él es inmutable, Él no cambia, sigue siendo santo, no tolera el pecado, pero proveyó la forma de nosotros a llegarnos a Él. En el libro de los Hebreos dice, acercados pues, confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y la misericordia que solamente a través de Jesús se da. En tercer lugar, la naturaleza humana no ha cambiado. Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿qué dijo que era? Y perverso, ¿quién lo conocerá? No se deje llevar por los instintos de su corazón. Aquí lo único, el único instinto que hay que dejarse llevar es por el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No siempre lo que usted siente en el corazón es lo correcto. Por eso, el hombre que tiene ya una madurez en el Señor sabe que a veces el corazón te dicta una cosa, pero la razón, la integridad, la palabra te dicta otra. Porque el corazón, ahí están las emociones. Hablando de corazón como músculo, no. Pero hablando del corazón habla de las emociones. Ahí se asientan las emociones del hombre. Y muchas veces nosotros sentimos y sentimos y sentimos, hermano, el sentir de la carne es muerte. Pero el sentir del Espíritu es vida. Aleluya. Por eso es que hay que alimentar. Hay gente que alimenta solamente la carne. Deje el asunto, hermano. Coma también porque hay que comer. Pero vamos a alimentar al hombre espiritual. Aleluya. Para que podamos nosotros tener un control. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Cuando usted tiene mucho miedo por ahí es que está alimentando la carne. Deje de estar oyendo tanta mala noticia y póngase leer la palabra. Póngase a cantar alabanza. Póngase a darle gracias a Dios. Para que usted no predique. Ahora hay gente que nos atreve a predicar. Ay, yo no voy a predicar porque me identifican. A Pedro le dijeron, so pena de matarlo. Que se cayera la boca. Dios, pues yo siento. Yo voy a predicar porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y a mí me llama la atención. Yo estaba leyendo. Yo no sé por qué estaba leyendo eso. No era buena idea leer eso anoche. Pero nada, lo leí. Cuando Jacobo y Pedro estaban juntos, que apresaron a los dos. Jacobo lo mataron. Y Pedro vio que lo mataron. Y me imagino que Pedro estaría... Lo mataron. Y el Ode... Agripa ese. El buen agente ese. Que mataba a todo el mundo. Tenía preso a Pedro. Y Pedro me imagino que pensaba en la escena. De cómo era que tenían... Habían matado a Jacobo. Él dijo, fíjate, esto me va a pasar a mí también. Pero a mí me llama la atención que Pedro no se llenó de miedo. No se dejó intimidar. A Jacobo lo mataron frente de él por la causa del evangelio. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Cuando lo metieron en el pro se acostó a dormir. Duérmete, niño. Y se acostó a dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se acostó a dormir. Mientras la iglesia hacía oración sin cesar. De momento habían puesto grupos de guardas para vigilar a Pedro. Que era inofensivo ya. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com slash Wanda Rolón. Dentro del marco de la vida, que es un escenario verdaderamente que no puedes eludir, porque es tu vida. Tendrás que tomar decisiones. Y el fruto de lo que recibas será tu siembra. O sea, las decisiones que tú tomes hoy te van a traer bendición o te van a traer problemas. O tristemente, mucho pesar. Tantas personas, bien intencionadas, no supieron tomar decisiones correctas a tiempo. Y tristemente hoy, están sufriendo los estragos de sus malas decisiones. Pero hoy, la buena noticia es que tú puedes tomar hoy una tremenda decisión. De echar hacia adelante, de no importar cuántos escollos, contratiempos, problemas, te puedan poner en el camino. Tú decidas superarlas y enfócate en la meta. Enfócate en esa meta que te va a llevar a Puerto Seguro. Te invito para que tú puedas considerar tener como capitán de esa embarcación a Jesús. Cuando Él está en la embarcación, no importa la tormenta que se pueda levantar, Dios te va a dar la victoria. Conozco un relato hermoso, donde Jesús entró a la barca, se despuso a dormir, porque estaba cansado. Y les había ya dicho a todos sus tripulantes, pasemos al otro lado. Ellos siguieron navegando y de momento se desató una tormenta, una tempestad. Y daba la impresión que aquella nave iba a sucumbir, iba a naufragar. Pero como ya la palabra había sido dada, pasemos al otro lado. Despertaron al Maestro y le dijeron, Jesús, ayúdanos que vamos a sucumbir, vamos a perecer. Jesús se levantó y los miró y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? No dudemos si hay una palabra de bendición sobre tu vida. Cuida tus decisiones. Al despertar a Jesús, decidieron la buena noticia de que Jesús sí le importa que nosotros tengamos paz, seguridad y que estemos confiados. Él reprendió la mar, reprendió los vientos y la embarcación, siguió su curso. Hoy reprende esos vientos, reprende esa tormenta y sigue hacia adelante tomando el curso de tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio de poder compartir tantas experiencias hermosas con todo este pueblo. En esta mañana que tú nos has dado, declaro bendición, fortaleza y que todo obstáculo que quiera intervenir entre mi éxito y mi vida, Señor, sean quitados del medio. En el nombre de Jesús, danos esa victoria que solamente tú das. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recuerda, nos puedes escribir al Vox 24, Toalta, Puerto Rico. También puedes accesar la página del Facebook, Comienza el Día y Apóstol Wanda Rolón. Bendiciones. 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 Gracias.